¿Estás cansado de no poder tener tiempo para llegar al farol las pruebas de Osiris? Me alegra comunicarte que la espera ha llegado a su fin porque di la mano de nuestro patrocinador Blazing Boots Te ayudarán a conseguir todo aquello que no puedes obtener por tu tiempo Con los mejores precios en el cual si tienes alguna duda puedes contactar con ellos 24-7 para cualquier duda Y es que Blazing Boots cuenta en Trustpilot con más de 10.847 comentarios y notas positivas Todos los links en la descripción y en la caja de comentarios Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal Bienvenidos a FelwinterTV, como siempre, si es todos bien recibidos Y que cargadito tenemos el video de hoy Pero antes quería dar las gracias a todas aquellas personas Que mediante el video de ayer se pasaron por Bungie.com Y votaron mi creación, esta imagen que estáis viendo en pantalla Mi maravilloso hechicero, bueno realmente es el hechicero de Vasco Pero la foto, la foto la hice yo eh Y es que hay ya más de 125 votos positivos Y la verdad os invito a que sigáis votándola para ver si el jueves que viene Salimos como una de las imágenes de la semana Y gano pues esa emblemita del Moth of the Week O alguno parecido que esté bastante chulo también ¿no? Pero en fin guardianes y al final lo más importante Es que ayer tuvimos This Week at Bungie Con muchas, con muchas noticias Os voy a dar un adelanto La éxtasis se va a resentir muchísimo, ya lo veréis Y un arma, y un arma en concreto que le tengo un asco que no la puedo ni ver Que se llama Arbalesta Al Arbalesta la van a nerfear este mismo martes Bajándole la adquisición considerablemente Esto dicho por Bungie, lo estáis viendo aquí en pantalla Y por supuesto también dicen que va a ser mucho más difícil dar en la cabeza Que lo van a complicar Yo creo que es una gran noticia Es un arma que no entiendo a día de hoy Después de dos años y medio o tres que salió ¿Qué hace en el juego? O sea, ¿por qué existe? ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo, en el caso de existir ¿Por qué está en el hueco de cinética? Y a lo mejor el arco derrocador de reinas Está en el hueco de pesada ¿Qué diferencia hay? Nada, ninguna El daño elemental, pero el daño elemental no vale para absolutamente nada en Crisol Entonces, me quedo pensando y digo O sea, no puedo utilizar el arco derrocador de reinas Que está tres millones de veces más guapo Entre comillas A nivel estético Y me gusta más Y tengo que utilizar este mojardo Llamado arbalesta Que disparas al cuerpo y te da en la cabeza Mucha gente dirá No, esto es mentira Esto es verdad Porque tengo clips Que lo corroboran Puede que no salga siempre Que este bug no esté siempre Pero tiene una adquisición O tenía una adquisición Muy, muy Desorbitada ¿Para qué queríais en consola Un francotirador principal Teniendo la arbalesta? Incluso aquí en PC Lo he sufrido Menos mal que aquí Pues ese arma Nunca ha estado Muy de moda Y solamente se ha visto En una lobby en concreto Tal cual No se ha visto mucho A lo mejor Ves una arbalesta De cada 15 partidas Pero Sí que es verdad Que cuando Nos tocaba sufrirla Pues Se sufría bien Se sufría de lo lindo Pero bueno Veremos a ver Cómo dejan a este arma Realmente Cuando metan el parche Creo Que se va a reducir Bastante La población De gente que la utiliza O al menos Eso espero Porque es un arma Que no necesitas Skill ni nada Para dar a la cabeza Con ella Por lo menos Bajo mi punto de vista Tú puedes utilizar Lo que quieras Faltaría más Porque para eso La pone Banja Para nuestro Entre comillas Disfrute Pero sí Guardianes Lo sé Lo sé Lo que estabais esperando El 23 de marzo Se viene El primer nerfeo Vamos a llamarlo Potente ¿No? El primer Mega nerfeo Por así decirlo Que se le viene A la éxtasis Al cazador Lo han reventado Al titán Lo han reventado Y Incomprensiblemente Al hechicero Lo han bufado Bueno Realmente Pues Han retocado Cosas Que no estaban Bien implementadas Desde el principio Y han Corregido Algunos errores Pero nada Muy descabellado Realmente para mí La subclase Del hechicero De éxtasis Me parece Una auténtica Bazofia Y realmente No hay que tenerla Muy en cuenta Por lo menos Hasta ahora Ya veremos después Si sale siendo La más fuerte ¿No? Con los nerfeos Al titán Y el cazador Pero realmente Se ve muy poquitos Muy muy poquitos Lo único que tiene así Pues es el Es el meleno Que ya veremos A ver Que es lo que bufan Que es lo que no bufan Y sobre todo Que es lo que nerfea Porque Algunas cosas son bastante heavy E incluso algunas habilidades De algunos personajes Le han puesto hasta Cold down O sea El tiempo De espera ¿No? Hasta recuperar Una habilidad O una granada Etcétera Etcétera Así que ya veremos Ahora Vamos a empezar Con el cazador Que lo tenemos aquí En pantalla Y el primer nerfeo Que tenemos Por supuesto Y como ya estaba cantado Es para el Shatteredive Que ya sabéis Que es el golpe aéreo Que tiene el cazador De éstasis Que le han metido Pues un cooldown De 4 segundos Ya sabéis Que antes Pues si lo utilizabas Al segundo Lo podías Volver a utilizar Y tenía Una especie De escudo Una especie De resistencia Que era que Cuando estábamos Utilizándolo Pues nos afectaban Menos los golpes Teníamos más armadura Etcétera Eso también Se lo han quitado Ahora recibiremos El mismo daño Que si no lo estuviéramos Utilizando Es decir Solamente tendremos La habilidad Como tal Y sinceramente Me gusta este cambio Porque Ya sabéis Que el dash Del hechicero De alborada Es muy muy bueno Y también tenía Un cooldown Y no tenía Ningún tipo de escudo Ni de resistencia Adicional Y lo mismo pasa Con el titán Cuando se desliza Que también tiene Un cooldown De 3 segundos Si no me equivoco Y de 5 segundos El dash De la arborada Por lo cual Ahora lo que han hecho Es equipararlas Más o menos Nivelarlas De algún modo Y la verdad Es que me parece Un cambio Muy acertado También se redujo El daño Del withering blade Contra jugadores Y pasa de quitar 90 puntos de daño A 65 O sea También Le reducen Bastante El daño Que esos puntos Aquí sobre el papel Parecen pocos Pero después A la hora De la verdad Irte con 20 25 puntos Más de vida O no Puede significar Una baja Una muerte O una ronda Inclusive En pruebas De Osiris Por ejemplo Y la super Como ya estáis viendo También ha sido Nerfeada En otro sentido Y es que Antes Cuando la tirábamos Tenía un radio De 12 metros Ahora eso Se ha reducido Bastante Le han reducido 4 metros Y ahora tendrá Un radio De 8 metros En el cual Podremos congelar a la gente Incluso matar a gente O sea Nos han reducido En el cazador 4 metros En la super Nos han nerfeado El shuttle dive Aunque va a seguir Siendo una habilidad Muy muy buena Y algún que otro daño Que también hacíamos Con esta subclass Así que Está bastante bien Veremos a ver Si esto es suficiente O si se viene Más nerfeos O no En fin Todo esto está en el aire Y solamente lo sabremos Cuando probemos el cazador En el crisol A partir del 23 de marzo Y bien guardianes Con respecto al titán Sabéis cuando el titán En crisol Se tira a la super Y si estamos cerca de él Nos congela Instantáneamente Pues eso Lo van a eliminar Del pvp Seguirá estando en pvp Pero en el pvp Ya no tendremos Ese miedo Entre comillas De que si estamos cerca De un titán Y este se tira a la super Nos congele Algo Que lo veo Bastante bien Incluso yo Que utilizo titán Desde hace algunos meses Pues Veo genial Porque lo veía Muy muy balanceado Y más que la super Creo que esto Realmente estaba Muy muy chetado Imagínate que te pones En tercera persona O no Simplemente intuyes Que viene No sé Cualquier cazador Con filos Espectrales Perdón O cualquier otra super Te la tiras instant Congelas a la super rival Y le metes un placaje Y a volar ¿No? Te lo cargas En un segundo Y esto daba Mucha mucha ventaja Bien Pues esto Que era algo que pedía Mucho a la comunidad Lo van también A defenestrar Y lo van a eliminar Del juego Por lo menos En su vertiente PvP También le han reducido La resistencia Al daño De la super Y ahora pasaremos A quitarle Un 60% Más de daño En vez Del 50 Es decir Le quitaremos Un 10% Más de daño Que puede parecer Muy poco Pero como el teamshot Está a la orden del día Puede ser Bastante Bueno A la hora De Poder intentar Pues derrocar Esta super Que en muchísimos Aspectos Pues antes Era prácticamente Indestructible ¿No? Y los dos siguientes puntos Pues vienen a decir A grosso modo Que se consumirá Mucho más rápido La super del titán Y es que era algo Que estaba cantado Duraba muchísimo Tenía mucha resistencia Tenía la congelación Instantánea Como te tirabas La super Y era Y era de esperar ¿No? Una super que dura Tantísimo Más del doble Que otras supers Por ejemplo Que el asaltante Pues me parecía normal Que el costo ¿No? De energía De la super De un placaje Que hagas O el golpe en el suelo Que lanza Pues cristales Pues consumiera Bastante más super Y ha pasado de costar Un 3% A un 7% Que lo digo Parece muy poco Pero después A la hora de la verdad Se nota Y mucho En fin Guardianes A grosso modo Pues Han nerfeado La super del titán Incluso yo Que la utilizaba En ciertos momentos Porque Era prácticamente Imposible En algunos aspectos Jugar Contra 3 Éstasis Pues al final Te ves Innegablemente O irremediablemente Pues tentado Por el lado oscuro Para intentar ganar A ciertas personas Pero estoy Muy contento De estos nerfeos Porque realmente Creo que lo necesitan Para poder También El juego ¿No? Para que el juego Pueda también Tener más variedad En el cristal De supers De subclases Y por supuesto La éstasis Del cazador Y del titán Estaban muy muy fuertes Y bien Guardianes En pantalla Estamos viendo El hechicero Ya os dije Antes que le iban A mejorar Ciertas cosas Que estaban mal Pues desde el inicio Como el traqueo ¿No? De la super Cuando lanza Esas bolas de hielo Etcétera Etcétera Realmente no hay Grandes cambios Por así decirlo Porque realmente No lo hacen Muy muy fuerte Sino que mejoran Un poquito Lo que es la super Y a mi me da igual Que la super sea fuerte Pero no tan desorbitada ¿No? Como estaba el titán Pues hasta Pues hace muy poquito ¿No? Incluso Como sigue estando ahora Y por supuesto Lo que más me ha llamado La atención Es el nerfeo Al alcance caótico Por así decirlo ¿No? Porque si que es cierto Que en cuanto a habilidades El alcance caótico No es que sea La mejor del mundo Ni muchísimo menos Pero si que es verdad Que le hace muy fuerte Tener una super Pues casi casi Cada ronda Si me apuras ¿No? Si la alargas Si tienes encima Pues las botas Puedes cortar la super Y tenerla por la mitad Pues bien Le han nerfeado Pues Lo que te quedas de super O de energía de super Cada vez Que cortas la animación Cuando estás haciendo Dicha super Valga la redundancia Si antes Pues te quedabas Prácticamente Con la mitad De la super Cuando La cancelabas Pues imagínate Que tenías toda la super Matabas a uno Y la cancelabas Y tenías Pues prácticamente La mitad de la super Inclusive El último cuarto de super La podías cargar Simplemente corriendo En unos pocos segundos Con las botas Que no recuerdo ahora El nombre Del hechicero Bien Pues ahora en vez de la mitad A lo mejor nos dejarán Un tercio Un cuarto Un 20% De la super Y lo veo muy muy bien Porque Si bien La éxtasis Es muy asquerosa Esta super Partidas De Osiris Eliminación Y tal Es igualmente asquerosa O incluso más En según Que Sentido O sea Tener una super Cada ronda No te da más skill De verdad No te da más skill Puede ser muy bueno Y utilizarla Pero Que haya un personaje Que tenga unas Super Cada dos minutos O cada minuto y medio Pues la verdad Me parece un poco Exagerado Y me parece muy bien Este nerfeo Y yo lo hubiera nerfeado más Incluso hubiera quitado Esa habilidad De que te puedas Quedar Con alguna Energía de super Yo eso lo hubiera quitado Pero bueno Es un Comienzo Y bien Guarianes Ahora vamos A los nerfeos Generales De la éxtasis Donde entran Los cristales El daño de radio Las granadas Crepusculares Las granadas de hielo Todo esto También Va a ser nerfeado E inclusive Fragmentos Y Aspectos De la éxtasis Para según Que personajes Y la verdad Es que Me parece Genial Una granada No te puede Matar de una Como hace la granada De muro De hielo Si lo congelas Y te arrastras O lo partes Tal cual Está muerto Y ninguna Y ninguna granada Hace eso Puede que haya Granadas Que puedan Matar a un Guardián Pero se necesita De cierto tiempo Como la granada Solar del hechicero O por poner un ejemplo La granada Relámpago Del Pues bueno Del titán Que necesita dos Traqueos Al enemigo Para poder Derribarlo También se necesitará Más tiempo En la granada Crepuscular Para congelar A un Guardián Y ya sabéis Que por ejemplo Cuando te tiran Esa granada Y estás detrás De una cobertura Pues te arrastra Hacia ella Y muchas veces Te estampa Contra un muro Y inclusive Te puede ocasionar Pues la muerte En esa En esa partida Pues bien Esto también se va a reducir Por lo menos La distancia Y los metros En los cuales Te puede arrastrar Esto está bastante bien Porque me parece Que esta granada Está muy chetada Mucha gente la utiliza Pero creo que no se le da El valor Que realmente requiere Porque para mí Está totalmente rota Esta granada Y me parece Muy muy bien Tiene Una buena idea Y es que Si alguien está campeando Puede sacarlo De su agujero Pero Tiene demasiadas cosas ¿No? Te congela Te ralentiza Te quita vida No sé Yo creo que Con sacarte ya De donde estás Y ralentizarte Ya era Pues una granada Muy a tener en cuenta Pero si encima Te congela Te arrastra Y te puede estampar Contra estructuras O paredes Y ocasionarte Pues una baja Pues ya me parece Pasarse El daño Por roturas De cristales Que antes estaba En 85 Como máximo El daño Que podías recibir O hacer Y lo mínimo Era 55 puntos De daño Que podías hacer Ahora lo máximo Son 55 Y lo mínimo Son 25 Es decir El doble Prácticamente menos De lo que se podía Hacer antes En fin Que en general Tendremos Un montón De nerfeos A la éstasis En muy muy poquito Tiempo Y a priori Podremos disfrutar De un crisol Mejor Que aunque yo sé Que haya gente Que utiliza la éstasis A día de hoy Mucha de ellas Lo utiliza Básicamente Por obligación Aunque realmente Nadie te obliga Pero muchas veces Dice Joder Me están dando un panazo O estoy matando menos O me están matando más De lo que debería Me la voy a poner yo Y vamos a enfrentarnos De tú a tú Con las mismas mierdas ¿No? Pues Eso es lo que hace Mucha gente Y es lo que muchas veces Hago yo Y no tenemos culpa Al final esto Lo ha puesto Bungie Y si todo el mundo Se pusiera de acuerdo Para no utilizar Esta subclase Yo lo votaría Pero no va a ser así Mucha gente va Con lo que esté más fuerte En ese momento Y otros Solamente nos queda Seguir esta corriente Pues para Adaptarnos un poco Esto no quiere decir Que si yo voy Con el titán asaltante O el choque de trueno O cualquier otra subclase Vaya a quedar mal En todas las partidas Pero quizás Sea un poco más Desesperante En fin Guarianes Pues ya lo sabéis Tenemos nerfeos al cazador Nerfeos al titán Nerfeo al arbalista Y todo lo que se viene Por delante Y por supuesto Al final Pues tenemos Las pruebas de Osiris A partir del viernes O sea de mañana O sea este vídeo Lo estáis viendo El viernes Pero lo hice el jueves Por lo cual Aquí hay una paradoja Del tiempo No Es que lo grabé ayer Lo subí Y lo tenía pues Programado Para el día de hoy Porque lo hice Muy muy tarde Así que Nada guarianes Ya sabéis Dale like Comparte Comenta Si te ha gustado el vídeo Y te gusta que traiga Este tipo de contenido Aquí al canal Por supuesto Si no es así Esperaré Ganármelo En el siguiente vídeo Que tengáis un fantástico viernes Y que tengáis Un increíble Fin de semana Y que lleguéis al faro Muchísimas Muchísimas veces Y a ver Si este fin de semana Está un poquito más tranquilito El tema De las pruebas Un besazo Mi gente Un besazo De las pruebas Un besazo Un besazo Y que nos vemos Un besazo Un besazo Gracias.